El arte cubano está extremadamente fragmentado. Son momentos que están pasando en la cultura cubana únicos. Y sí se experimentó. Un periodo permitió sentar las bases de una política de apertura, ojo, controlada. De momento llega Volumen 1 y yo recuerdo esa inauguración como una cosa muy trascendental en mi vida. Volumen marca un cambio realmente extraordinario. Lo que marca en realidad Volumen 1 es la madurez de una plástica. Insisto en que hace falta juntarnos y de alguna manera dejar esto para las generaciones que nos siguen. No hacía falta para nada apagarle la luz a la sala de los 70 para iluminar la de los 80. Esto es una historia de muchas voces que es necesario escuchar. ¿Por qué una isla tan pequeña, con tan pocos millones, ha producido un movimiento artístico extraordinario en América Latina? Gracias por ver el video.